Alrededor de 2 millones de iraquíes siguen desplazados, según las Naciones Unidas. Han tenido que celebrar la fiesta del sacrificio en los campos de refugio. Muchos de los residentes desplazados por los enfrentamientos en Mosul viven en el campamento de Hamán, al sur de la ciudad. No han podido regresar por una variedad de razones. Sus casas fueron destruidas o porque los servicios públicos aún no se han restaurado. Algunas de las áreas al oeste de Mosul han visto un aumento reciente en los ataques insurgentes, mientras que otros desplazados desconfían de las fuerzas de seguridad, especialmente de las milicias afiliadas al gobierno. Pero los que viven en el campamento están decididos a realizar su celebración lo mejor que puedan. Los niños pueden jugar en el pequeño recinto, mientras que los adultos compran comida, acuden a los barberos o compran ropa nueva. Todas las tradiciones musulmanes.